Para garantizar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la de las personas con discapacidad, el Congreso de Guerrero desarrolla los trabajos respectivos para cumplir con la obligación de consultarte sobre la propuesta de iniciativa que de aprobarse será la ley que rija todas las demás consultas, y en la que se establecen los parámetros para este ejercicio democrático, de acuerdo a los estándares que marcan la Constitución y los tratados internacionales. Queremos conocer tu opinión. Participa. Tu Congreso.